Las lluvias que caen en el Zulia desde la noche de este miércoles originaron una serie de explosiones en transformadores eléctricos, generando temor y ansiedad en una población que sufre las consecuencias de la desinversión del sector eléctrico. Al paso de las horas, las explosiones se multiplicaron en diversos puntos de la ciudad de Maracaibo, dándole paso a la oscuridad. Aunque representantes de la corporación eléctrica CorpoElect aseguraron que el apagón que vivió la costa occidental del Zulia fue ejecutado por la empresa para proteger el sistema, al tratar de restablecer el servicio, las múltiples fluctuaciones de voltaje dejaron nuevamente a un gran número de sectores sin luz, sobrepasando más de 20 horas sin suministro. Autoridades regionales no brindan declaraciones y desde CorpoElect solo indicaron no contar con suficientes unidades para la atención de todas las emergencias, manifestando además que las malas condiciones climáticas que se mantienen en la región retrasan los trabajos de restitución del servicio. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.